Una oportunidad de volver el tiempo atrás y mejorar actitudes de su vida fue parte de la motivación que funcionarios del área financiera y tributaria del Grupo Sion experimentaron hasta las lágrimas. Han sido dos días muy productivos y beneficiosos para el equipo, el área contable tributario. Son herramientas en las cuales nosotros trabajamos no solamente para conocerlos a nosotros mismos, sino para ver nuestros errores, para ver nuestra falla, para ver inclusive cómo podemos mejorar nosotros y mejorar el trabajo en el que nosotros hoy en día desempeñamos. Muy buena la experiencia, la verdad. Uno queda renovado, específicamente como nos dijo el coaching. Mucho aprendizaje para mejora continua del equipo. Me parece algo transformador, la verdad. Nos cambia la perspectiva de cómo ver nuevamente las cosas dentro de nuestra área laboral. Renzo Parada, coaching motivador, llegó hasta las fibras más íntimas buscando la reflexión y la mejora en el desempeño de nuestros funcionarios. Hemos ocupado herramientas inclusive para poder potencializar a cada persona. Un nuevo equipo y si nosotros podemos, tú puedes. Le sacamos todo el provecho que se necesitaba y para mejorar continuamente, ¿no? El Grupo Sion cree mucho en el capital humano. Es por eso que constantemente promueve estas prácticas de capacitación para su personal. Tenemos los mejores. Todos los departamentos del Grupo Sion son los mejores de cualquier empresa, se los puedo asegurar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!